Un Sentimiento Acabó La copa se rebalsó Y bueno Nada me puede decir Que me convenza Solo pensar en ayer Me da vergüenza Viví contigo un error Es que contigo peor Solo me queda empezar Todo decir, oh, y olvídame Que no quede ni un solo recuerdo Me voy de aquí, porque ya no soporto este infierno Y olvídame, que aunque quiera no hay otra salida Olvídame, olvídame, olvídame Que ya pagué mi pecado viviendo a tu lado mi vida Nada me puede decir que me convenza Solo pensar en ayer me da vergüenza Viví contigo un error, es que contigo peor Solo me queda empezar todo de cero Olvídame, que no quede ni un solo recuerdo Olvídame, olvídame, olvídame Que ya pagué mi pecado viviendo a tu lado mi vida Y con mucho cariño a la Miriam y Javier Suárez Olvídame Olvídame, que no quede ainda mi vida ¡Suscríbete! ¡Gracias!